Amigos, ya llegamos al lugar donde es el evento. ¡Mira! Es que eres el único japonés. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy estamos muy guapos. Andamos los dos elegantes porque vamos a una fiesta a la que nos invitaron. Hoy es 14 de septiembre. Sí, 14. Y es el aniversario de una revista donde acabo de salir. Se llama Chick Magazine. Aquí les dejo la portada en alguna parte del video. Y nos invitaron a una fiesta de su 15 aniversario y vamos tarde. Sí, a la playa. Es en la playa. Es en un salón en la playa y es de noche. Entonces, ¿cómo se dice? ¿El vestido? ¿Cómo se dice? ¿La etiqueta? El dress code. Que no me acuerdo cómo se dice en español. El dress code es playa elegante o algo así. ¿Tropical? Ah, sí. Tropical chic. Ese es el tema. Entonces, vamos según nosotros en ese tema. Demorados porque voy llegando literal de la Ciudad de México hace dos horas. Estaba en un avión. Pero estoy contenta. A mí me gusta mucho vivir ocupada. Así que vamos a la fiesta. Hayato estaba muy ocupado. Así que no me pudo acompañar a la Ciudad de México. Porque estaba trabajando. Pero ahorita vamos a intentar relajarnos y divertirnos en la fiesta. Sí. Ya tengo sueño. Yo también ya tengo sueño. Es que nosotros no salimos a estas horas. Oigan. A esta hora estamos en pijama viendo el Dorama. Sí. Amigos, ya llegamos al lugar donde es el evento. Y creo que llegamos a tiempo. Perfecto. ¿A tiempo? Sí. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Ajá, sí. Hayato es el único hombre de negro y estamos perfectos. Pero soy especial. Es que eres el único japonés. Sí, sí, sí. Vean, están ahí todas las portadas. De la revista en estos 15 años. Wow. Mi letra bien fea. Y esto escribe en japonés. ¿No? Sí, también. Español. ¿Y en japonés un poquito? Muchas felicidades. Sanfín. ¿Papá? México. Amigos, veanos. Les presumimos nuestros outfits. Yo me doy un vestido. Y yo te voy a ver el manzónita. Sí. Está muy bonito el lugar. No. 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 Amigos, me dieron este premio porque tuve la portada de esta revista que tuvo más interacciones en internet y eso es gracias a ustedes, así que muchas gracias. ¡Muchas felicidades Chic! Más de panizados, quesadillas, un soper y nos dejamos laborar. Son las 9 y nosotros cenamos a las 7 así que ¡provechitos! Hoy es el día de independencia en México, pero yo tengo trabajo, una clase de japonés, pero hoy es un poquito especial porque es la última clase con una aluna. Así que prepararé mi clase, pero después de la clase hay posores, pero sí, una hora y media, entonces voy a trabajar. Ahora yo tengo dos clases, japonés y korea no, pero yo tengo dos clases, japonés y coreano. Pero es que es un idioma de japonés, porque yo soy un idioma de japonés, muy nervioso, pero yo soy un idioma de japonés, ¡fuechitos! Es una más de japonés, pero yo soy un idioma de japonés, pero yo soy un idioma de japonés, pero yo soy un idioma de japonés, Desde hace un año que de 1 mes y 2 años, porque he estudiado en el año 4 años, y en el tiempo de体ex, en el periodo de 1 mes y 2 años, ¿cómo puedo decirlo? Hijo de una vida, con un poco de vida, y así, ¿qué es todo, y cómo podemos preguntar y si no hay problema, que se puede estudiar en la mejora del español que se estudia. Y entonces, ¿qué merda? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Si hubiera un año, ¿qué más? Así que había sido un año que... En primer lugar, quiero estudiar a la cara y estudiar a la mejora, pero una vez al año que no se estudiar la cara, por ejemplo, alfabeto y estudiar a la que sea el que sea, Y así se ha un tiempo que quiera, y eso se ha un tiempo que no se quiera. esto es decir, no puede usar la roma en inglés. Solo a través de la lengua que esté hablando. Entonces, todas las enseñanzas de la lengua de lengua de lengua. Y... ... ... ... ... ... Y entonces, aprendizamos mucho. Y en el que se utiliza el mejor de los libros, los números, los días, los días, los días, los días. Y así, me acuerdo con un mes de un mes. Y entonces, el final es el día de hoy. Y solo... Un mes de un mes de un mes, pero... Como los profesores de la escuela, se育an. Un tipo de emoción. pero, cuando se unen a un alfabeto, si te parece que en un alfabeto, si te parece que en un alfabeto lo que sea para que te guste, o que te parece que lo haces en el alfabeto y lo que sea para que te guste, y lo que sea para que te guste. En el alfabeto de韓国, su lengua es muy simple, y si te parece que hay un poco de tiempo que se estudia un poco de tiempo de estudiar. una vez no hay una vez que viven en la gente hay una cantidad de libros que hay mucha gente y muchas veces hay que leer. Y entonces eso es lo que pasa. De hecho, por lo tanto, y hay que tener tiempo que ayude a hablar. Es decir, que quiero hablar. ¿Quieres aprender a aprender a aprender o Corea no sin alababeto? Por lo que no hay que aprender, si hay un poco de la clase, Ahora, Ahora es que no hay un año en un año por lo que no hay. Pero yo me he hecho todo lo que me he hecho. Pero yo me he hecho todo lo que me he hecho. Me he hecho un poco. Pero hoy es el último día. Hoy en el día de hoy, voy a ir a la Japón. En el principio, hablo de hablar de español. Pero yo me he aprendido a aprender a aprender a aprender. Y me he visto que es muy difícil. Capitán de esta lucha. Pero siempre es así. Pero si es lo que estuviera en español, tiene que verla en español es muy útil. Pero Udор fica muy grande. Pero se trata de investigar así que creo que no es muy buena, no es muy difícil. Estábamos en español. Pero se trata de lo más sencillo. También me hagas en inglés, es muy sencillo, es muy sencillo, español es más, 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 más difícil porque hay muchas complicaciones. Pero ya va a venir ella y vamos a estudiar. Fin. Última clase. Amigos, buenas noches. Hoy es 16 de septiembre, el día de la independencia de México y mi mamá nos invitó a cenar pozole, el tradicional pozole que no puede faltar cada año en nuestra familia y ahorita me estoy terminando de arreglar. Voy de rojo, con un vestido rojo muy patriota y quiero que Jayató vaya de verde. Jayató, vas a ir de verde. Así es de blanca, con este tipo. A ver, enséñanos tus ideas de auto. Pero es que eso te lo pusiste el año pasado. ¿Año, año pasado? Sí, usa uno diferente este año, ¿no? Yo diría que sí, para que un chalmacha. Eso es, es. Tu bolista. ¿Qué importa? Eso también está lindo, ¿sí es cierto? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Yo sé. Sí, oigan amigos, ustedes platíquenos en los comentarios. ¿Cómo celebraron la independencia de México? ¿Qué cenaron en su casa? ¿Hubo tamales? ¿Hubo taquitos? ¿Hubo chile en Nogada? ¿Cómo celebraron? ¿Eh? Mucha gente compra pizza. ¿Qué? No sé. ¿Por qué? ¿Cómo que compran pizza? ¿Quién dice eso? Espero que no compren pizza en sus casas, por favor, que sea comida mexicana. ¿Qué pasó? Eso ya lo rompiste. Ay, no manches. Ay, jayatito. Tengo cinta, pero no tengo resistor. Ay. Bueno, vamos a terminar de arreglarnos. Ay, qué chana. No me chua. I like it. I like us. Sí. Chua, chua, no me chua. Ok, ok, ok. En chanclas está bien. Yo también voy a ir en chanclas. Ok. Ta-tan. Lista. Vámonos. Ta-tan. No les habíamos enseñado nuestros outfits completos. Muy mexicanos. Ay, ya. Sí. Hay otro trae una playera de la selección mexicana que le regaló mi hermano. Y, pues, yo este vestido que siento que es más o menos mexicano. ¿Verdad? Sí, mexicano. Sí, y con los colores de la bandera. ¿Qué es? Viva México. ¡Ah, perdón! Es la hora del pozole. Qué rico. En mi casa comemos pozole rojo. Díganme si a ustedes les gusta el verde o el rojo. Qué rico. ¿Esto es el pozole, Hayato? Sí, ¿cierto? pero hay chile aparte si quieres ponerlo ah ok ok ¿al gusto? ¿por gusto? al gusto al gusto mira y así quedó mi pozole buen provecho amigo se ve súper rico Hayato en sesión de fotos del pozole que salga bueno que se vea rico en la foto Hayato ya has vivido dos años en México y esta es la tercera vez que celebran la independencia de México sí dime ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿en México? hasta ahora en estos dos años ¿por qué me gusta México? muy libre ¿libre? sí Haya, tú siempre me dices eso de México que se siente muy libre aquí sí, eso es verdad ¿y te gusta la comida mexicana? sí ¿y cuál es tu favorita hasta ahora? hasta ahora no sé yo sí sé cochinita no sé sí, me gusta cochinita pero dije hace mucho tiempo no comí hace mucho tiempo que no comes cochinita ajá porque no sé pues no hemos comprado una o dos veces ajá al año ¿no? es que la cochinita no se come muy seguido es como el mole yo quiero comerlo todas las mañanas todas las mañanas quieres con su cochinita no te va a caer muy bien al estómago sí pero me gusta mucho me gusta mucho pero también ahora me gusta mucho carne de res a mí me gusta mucho y bistec ¿tacos de bistec? bistec a la mexicana sí sí tostada ah las tostadas de carne de res ajá sí a mí también te gustan las mismas comidas que a mí ¿tostada? ¿te gustan mucho las tostadas? sí 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 ahora sí muy muy rico sí antes me gustaba flautas cuando vivía en Corea en Japón porque yo te hice flautas sí sí me gusta ahora también me gusta pero antes yo creo que es mi primer comida mexicana sí 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 fuimos a comer en Corea una vez flautas y luego te empecé a hacer en la casa sí sí pero ya ahora has probado de muchas comidas y han sido ya dos años por eso quería saber ¿cuál es tu comida favorita? yo creo que después de comer cochinita ajá se la mi comida favorita mexicana otra vez cuando la vuelvas a comer sí 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 yo sé que sí es deliciosa es deliciosa cochinita sí 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 mi comida favorita mexicana yo creo que es el caldo de res y siempre que no estoy en la casa mi mamá prepara y también invita a Hayato a comer amigos este viaje que hice a la Ciudad de México fui por trabajo no les he contado por qué fui pero fui a trabajar y todos los días invitaron a Hayato a comer algo le invitaron migada que me encanta la migada le invitaron caldo de res que me gusta el caldo de res y otro día que te invitaron a cenar pasta con albóndigas sí 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 y yo así de que porque cuando yo estoy no me invitan tan seguido pero bueno hasta helado hasta helado le dieron frucos frucos me voy a quejar con mi mamá ¿qué es eso? sopa, mei helado limonada lo tenían muy bien cuidado yo la verdad le dije a mi mamá mamá me voy a ir unos días te encargo a mi marido y mira me hizo cargo de él muy bien muy bien sí pero bueno vamos a seguirnos en la celebración vamos a ir allá con la familia que andamos en la cocina así que mucha gente ¡Adiós!